Mi nombre es Micaela Concolino y les voy a leer un poema del libro Los animales salvajes de Camilo Resti Estoy sentada en medio del bosque, viendo los insectos que pasan Camino incómoda entre la maleza, descalza porque así parezco, más salvaje Suenan tambores de fondo y hay un lago a lo lejos De pronto a mi alrededor se van cayendo De aún a las paredes que simulaban el paisaje Es de noche y estamos en una cueva a cinco mil metros sobre el nivel del mar No tenemos rostro, encendés un fueguito Se escucha de fondo una gotera, la canilla que quedó perdiendo Hay un riesgo de inundación y no quiero que el poema nos desborde Capaz hay algo que no tengo que contar Capaz hay algo que no tiene que despertarse todavía